Bueno, este domingo se llevan adelante las elecciones en Venezuela. Queremos preguntarte una reflexión acerca de qué se juega en términos políticos y a nivel regional. ¿Qué se juegan esas elecciones? Yo creo que nos jugamos mucho en cada elección que hay en la región y sobre todo en un proceso como el venezolano, que un poco, yo diría que hizo punta en todos los procesos de transformación social que se han dado en la región, no solo temporalmente, sino por la profundidad que tuvo el proceso venezolano, lo que significó como arrastre Hugo Chávez, que después obviamente cada país tuvo su propio proceso, su propio desarrollo. Yo no creo en esto de ningún gobierno chavista en la región fuera del de Venezuela, pero me parece que sobre todo porque lo que hay en confrontación de un lado y del otro es justamente o la consolidación de este modelo, la búsqueda de nueva profundización, nuevas respuestas desde este sector o la vuelta al pasado, la derrota de este proceso, de esta oportunidad que significó para toda la región en su conjunto y teniendo a Venezuela como un, yo diría, como un eslabón articulador del resto también. Y bueno, más allá de eso, te diría puntualmente inclusive lo que significaría para todo el proceso del Mercosur que este proceso de Venezuela que se acaba de incorporar al Mercosur, una posibilidad que significa de enriquecimiento, yo la verdad que no lo veo que Venezuela pueda hacer el mismo aporte en manos de otros. En este sentido del aporte que hace Venezuela a la región, también tiene una relación muy estrecha con los países caribeños, una relación muy estrecha y muy cercana a la económica sobre todo. Sí, indudablemente hay una, digamos, para toda la región de Sudamérica hay una ventaja adicional de que Venezuela esté integrada a este proceso, que es la relación que Venezuela tiene con los países caribeños que el resto de los países no lo tiene. Evidentemente eso es un plus que le da a la participación de Venezuela. Por eso te decía que también, o mejor dicho, te agregaría que también en ese sentido es un eslabón importante lo que significa Venezuela. Más allá que los países del Caribe y Centroamérica vienen, yo diría, con un proceso muy retrasado por la altísima dependencia política y económica que tienen, inclusive te diría militar, salvo Cuba que tienen de Estados Unidos, inclusive República Dominicana que es el que más aproxima en cuanto a haber hecho algún proceso de desarrollo autónomo, su economía es altamente dependiente de Estados Unidos, no logra salir de esa trampa, por lo cual en un proceso lento de transformaciones que por ahí son mucho más pausadas que las que se dieron en Sudamérica, creo que se pueden seguir dándole en el Caribe y en Centroamérica y la presencia de Venezuela indudablemente es una presencia importante, es un respaldo importante para que se den este tipo de procesos. En el escenario electoral venezolano, ¿cómo ves la figura de Capriles? ¿Qué crees que representa y si crees que unifica a la oposición chavista? Yo creo que fue un extraordinario hallazgo de la derecha la candidatura de Capriles. Capriles ha logrado, me parece, yo lo que evalúo es que ha sido un fenomenal instrumento de engaño. Capriles ha tenido, entre comillas, la virtud, o mejor dicho, virtud en términos de campaña electoral de transformar su propia figura en medio de la campaña y se vende, se ofrece como una figura progresista, con un discurso que inclusive tomó varias cosas, de los propios argumentos o discursos de Chávez, simplemente para poder penetrar mejor en este lado. Lo terrible que lo logró. Yo creo que logró tener una presentación y seguramente en esta elección la derecha va a tener mejores resultados que tuvo en los anteriores, creo yo que si llegara a ser peligroso el triunfo de Chávez, pero indudablemente va a tener una muy buena elección. Y logró captar eso, que es todo el voto no chavista, que se vuelque del lado, que acepte a la figura de Capriles como una figura aceptable, digamos, no vaya la redundancia. Así que termine diciendo, bueno, entre los dos no me gusta Chávez, bueno, a este lo acepto. Si Capriles se mostrara en realidad como es, que es un dirigente, un político de ultraderecha, si uno lo comparara hoy con otros candidatos en otros países, diría que lo más parecido a Romney que tenemos en la región, si se mostraba como lo que es, realmente o posiblemente no tendría esa misma capacidad de captar o capturar votos. Logró transformarse en medio de la campaña y eso yo creo que le va a rendir lamentablemente muchos votos. Y una más, de reelegirse una vez más Chávez y de continuar el proceso bolivariano, ¿cuál crees que serían los principales desafíos en términos políticos y en términos económicos para el proceso? Yo creo que los desafíos políticos y económicos son muchos. Te menciono algunos que se me ocurren en este momento y son tantos que no estoy seguro que sean los más importantes. Pero me parece que Chávez está atravesando un proceso que atraviesan otros dirigentes o líderes de la región. Es el problema de no encontrar un sustituto. Yo creo que Venezuela, por lo que sé, por el compañero de allá que te lo comentan, está padeciendo de un trabajo de formación de cuadros, de cuadros políticos de primer nivel. Ha tenido un problema serio con algunas gestiones a nivel de gobernadores que se han alejado de los principios con los cuales llegaron al gobierno de la mano del Partido Socialista Único de Venezuela. No solo porque han dejado de lado algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión, sino que además han quedado involucrados en temas de corrupción que también yo creo que tienen que ver con los principios y fallarle a los principios de una revolución. Y yo creo que esto es una de las tareas fundamentales, no por una especulación integral, sino porque es necesario en un proceso de transformación tan profundo. Si uno aparte pretende que ese proceso todavía siga adelante, vaya adelante en otro tipo de transformaciones sociales y políticas, me parece que necesitas de muchos dirigentes, sino de un solo líder. Y dentro de estas transformaciones está, por ejemplo, cambiar un modelo, un Estado que todavía, como nos pasa a la gran mayoría de los países de la región, yo te diría que salvo Cuba y en menor medida que el resto Bolivia, pero el resto seguimos con Estados muy neoliberales. El Estado neoliberal que hemos heredado no logramos poderlo cambiar. Tenemos gestiones progresistas, pero al frente de Estados que en su constitución son neoliberales. Es lo que le pasa a Venezuela. Son los problemas que tiene Chávez muchas veces para gobernar. Este cambio, este recambio de un Estado que se adapte a las condiciones de un modelo transformador no se logra con un solo líder. Por eso te lo marco como uno de los problemas, me parece que debería encargar inmediatamente el chavismo después de la selección. Y así un poco hay una discusión que atraviesa también a todos estos procesos, que es justamente lo que vos decías, los límites de estos Estados heredados. De ahí un poco también abrir discusiones sobre, por ejemplo, reformas constitucionales. Más allá de la típica discusión donde la llevan los medios, de la red de reelección, sino de una cuestión más estructural. Sí, más estructural y más de fondo, más de principio. Por eso te decía, yo creo que la reforma, sobre todo la boliviana, el Estado plurinacional de Bolivia, ha sido un avance importante. Y lo logra hacer porque, digamos, yo creo que una de las raíces por las cuales lo logra hacer es que Evo viene de... es un líder comunitario, es un líder de las comunidades. Entonces, a él le resultó más fácil encontrar el camino a la integración de las comunidades. Me parece que no es lo mismo aquellos dirigentes que vienen de los partidos políticos tradicionales o un exmilitar como Chávez. No le resulta tan fácil, porque es como que tiene que crear ese espacio de la comunidad que, en el caso de Bolivia y Evo ya estaba presentada. Yo me acuerdo la discusión que teníamos hace 5 años en Bolivia, tal vez menos, tal vez menos. Sería a mediados del anterior, del primer gobierno de Bolivia. ¿Te acordás cuando se discutía si se partía Bolivia? Sí. Y algunos te lo plantean. A mí me tocó cubrir allá en Bolivia, estar debatiendo el tema en Bolivia. Y una de las cosas que te decían es que era casi inevitable que se partiera, porque eran dos sociedades diferentes. Y sin embargo, a pesar de eso, Evo consiguió derrotar el intento golpista y además llegar a la transformación en un Estado plurinacional que integró a todos. Con todos los debates y toda la diferencia que puede haber. Pero los terminó integrando, porque le encontró esa forma. A la crisis del otro modelo le respondió con un nuevo modelo de Estado. Eso, para el resto de los países, me parece que es un salto todavía bastante más complicado. Yo creo que, inclusive te diría que no estamos todavía para el paso de la reforma constitucional. Por lo menos la reforma constitucional no resuelve este problema.